Y toca hablar lógicamente de finanzas, ¿por qué? ¿Por qué ahora tenemos que hablar de dinero? Muy sencillo, porque frente al Inter, es cierto que la máxima prioridad del Real Madrid es clasificarse como primero para evitar a uno de los rivales más duros de Europa, probablemente otro primero de grupo, que podrían ser Paris Saint Germain, Bayern de Múnich, tal y cual, y sobre todo por poder jugar la vuelta en el Bernabéu de la próxima ronda ya eliminatoria. Pero es que además de eso, hay otro incentivo en el que el Real Madrid también debería pensar por qué nos viene increíble. De hecho ya lo estamos disfrutando, gracias a las cuatro victorias que hemos tenido, con la correspondiente compensación económica de 3 millones de euros por cada una de ellas, es decir, ya son 12 embolsados, pero es que otra victoria más sería añadir 3 millones adicionales, que harían un total de 15, más los 9.5 millones que da la UEFA por clasificarte para octavos de Champions, lo cual haría un montante de 25 millones de euros. Una auténtica pasada, una auténtica maravilla, precisamente en un año en el que lógicamente no solo hemos demostrado tener unas finanzas muy robustas y sólidas, sino que poco a poco seguimos sumando y sumando y sumando, y lógicamente haciendo la caja y el tesoro más fuerte todavía del Real Madrid para, de cara al año que viene, si tienes que planificar, si tienes que fichar, si tienes que hacer lo que sea, ahí lo tienes, ¿me entendéis? Así que bueno, pues a partir de ahí esperemos que precisamente esa victoria del Inter nos permita sumar otros 3 millones, más los 9 adicionales, por habernos clasificado para la siguiente ronda de la Champions, y por supuesto seguir robusteciendo un poco más nuestras finanzas, que desde luego nunca está de más.